Jaden, hola, hola, wow, ¿dónde estamos? En América, sí, ya llegamos al parque, le presento a mi perrito, llegamos aquí a Zig Zags, estamos aquí en Zig Zags de New Jersey, hoy es martes, agosto 14 creo, si no estoy equivocada, pero venimos aquí a pasar un día bien bonito conmigo, estamos aquí en nuestro primero Hola Wow Hi, Yaya It's up in the ride I know I'm going to go to the college It's time to go to the N6th class ¡Ahh! 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 ¡Take me a picture Gina! ¡Gina! ¡La caminada! ¡Yeah! ¡Ahh! ¡No, no, no, no! ¿That's the one they wanna go? ¡Yeah! ¡Es como el ciclo! ¡Yeah! ¡Este duele! ¡Oh! Say goodbye guys! ¡Hi! I still don't pause the other video Six Flags! ¡Hola! Look at them both when they want to sit together! She gets so mad! They're like too close to each other I wonder why I'm not! Woo! Woo! Okay, I'm doing a lie I ain't gotta say that I see the joker I see the joker Oh yeah, that's what they want to do Oh yeah, we see we have to be Isn't this at this side? I know, it's in the middle Oh no, that's scary I'm going Uy, da la vuelta No, I'm not going there No, 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 no I almost cried now I don't care I'm not going there, it's all right I don't care I'm not going there, it's all right I don't make the joke I see el toro No! I don't care Let's go Which one you said Who did? Which one you said Janine was scared? She doesn't want to go She doesn't want to go She doesn't want to go? She doesn't want to go? She hates the joker How about this Karen? No, she loves it She loves it? Yeah She loves it She loves it She loves it Hello, how are you? Welcome to the channel of Lulu Vlogs Today we are already in August 21 It's almost the end of August, the summer We are almost close to the fall temperature The kids start classes We are going to go today We are going to a picnic And there is my sister And my dog A new member of my family He is called Ray Hello Ray Hello Ray Hello Ray Do you want to eat? Huh? Do you want to eat? Huh? There is Janine There is Marley There is Marley Our other dog The father of Ray And Jayden Chancy Me and Jayden are matching Janine and Jayden Janine and Jayden They are wearing the same clothes I am wearing a thrasher shirt And look at Jayden So we are both wearing thrasher shirts And we have Marley Marley Come here And then we have Ray Regisito Ya llegamos al parque Está bien fresquito Estamos a 70 grados Como ven está vietoso Y aquí está ya senta mi perrito Es un Yorkie Sheer Tiene solamente 11 meses Se llama Rey Le pusimos Rey Está bien bonito mi perrito Le compramos recién hace dos semanas Y es bien activo Le estamos enseñando todavía Cómo sentarse y todo eso Un poquito a poquito va a prender Entonces este es mi chiquito Rey Ahora él es el bebé de la casa No, te tienes que quedar ahí Oh my God ¡Suscríbete! Tiene que ir y te estoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, por favor! Por favor, vamos a ver eso, que no hay ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no, no! ¿Por qué hay una alerta en el cámara? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Ok, acabamos de llegar y miren nuestro perrito tan contento de vernos y aprendió a subir en la... ¡Ah! ¡Aprendió a subir en el sofá! ¡Ah! ¡Qué inteligente! ¡Mira cómo... ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y me da miedo porque se va a caer ahí. Se va a caer de ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!